¡Era cartero! Yo dije, ¿podré hacerlo? Y bueno, y si no puedo, ya me voy a dar cuenta. No puedo, puedo. Vaya que re puedo. Con tan desafada, ya venías haciéndolo en el Under Movie, como dijiste, y ahora en el Teatro Movie, ¿va cambiando algo ahora que es en el teatro más grande? Ahora que es en el más grande, se me ocurrió meter una banda que es de amigos, así que se llama la Uke Banda, le pusimos el nombre ahora porque todos tocan, mi novio toca el ukelele, la amiga toca el ukebass, creo que se llama, porque yo de música no sé mucho, hay una percusión, hay un saxo, ¡ay, es divina, me encanta! Vayan, si no los hago reír yo, ellos tocan presión. Siempre insegura. No, y estaba metiendo una banda y unas cositas y capaz que tengo algún invitado, invitada, sorpresa. No puedo decirlo porque estaba violando el contrato, que es multimillonario. Leti, contanos un poco de qué se trata Zafada. Bueno, Zafada, se llama Zafada, ¿viste? Es para grandes, es un show para grandes. Ah, bien. Son cosas que, yo creo que es algo, hablo de lo que muchos pensamos, la mayoría pensamos, pero no podemos decir. O sea que es sin filtro. Es sin filtro. Es más o menos lo que hago acá de noche, pero menos filtro, mucho menos. Lo digo siempre porque a veces me siguen muchos niños, no sé por qué, para mí porque me ven así, piensan que soy yuya vieja, no sé. No sé si es que les gusta el pelo o qué, entonces niños no lleven porque van a preguntarles cosas a los padres. Los van a poner incómodos. Claro, tampoco es que digo cualquier disparate, pero es de grandes. Leti, ¿cómo empezaste con la comedia? ¿Cómo fue que surgió? Una compañera de trabajo que se jubiló, Belkis, que le mando un beso, es muy divina, era un tremendo personaje, entonces me dijeron, vos que sos tan así, no te animás a hacer algo para ella. La imité en su despedida cuando se jubiló y mis compañeros me dijeron, papá, tendrías que hacer algo y una compañera buscó ahí un curso, me lo pasó y empecé un curso de stand-up. No sé, no sabía ni que existía el curso de stand-up. Me recopé y no paré más. De veterana me agarró, por suerte, porque de chica me hubiera dado más vergüenza que ahora y me hubiera durado dos veces. ¿Y qué fue lo que te copó? ¿Interpretar a otra persona? ¿Hacer reír? En realidad, eso fue lo que... Ahí interpreté a otra persona, pero cuando empecé a hacer stand-up y hablar de mí, me sentí mucho más cómoda. Me encantó, no sé, que la gente se ría es divino. Sobre todo porque las primeras 15 veces me fueron a ver mis amigas y se reían, aunque no se tenían que reír. Yo les decía, por favor, acompáñenme, porque me siento re sola. Entonces, hasta que me sentí segura y empecé. Una pesada hija única, ¿viste? Me tenían que acompañar siempre. Pero eso me gusta. ¿Y de qué cosas te gusta hablar? De lo que me pasa a mí. No puedo hablar de cosas que no conozco. O sea, de la mayoría de las cosas no hablo. Pero de cosas que creo que nos pasan a varios, pero yo tengo que haberlo vivido, no puedo hablar de algo. Bueno, alguna historia de alguna amiga robo. Sí. Pero la conocí. Claro, la viste de cerca. Sí, sí. Pero me imagino además que sos una mujer sumamente observadora, porque no se te puede escapar nada de más estar atento, porque todo te sirve, todo se... No, puede ir para un show. Sí, vivo. Tengo 20.000 libretitas para escribir chistes y están todas vacías, porque... Ahí está, no, me voy a acordar. Y después llego a mi casa y digo, ay, ¿qué era lo que quería decir? Pero sí, observo, me encanta. Ahora tengo pila de material de cuando la gente antes... Ahora la gente me dice, ay, perdón, yo no te conocía. No me conocía nadie. No es que... Y cómo me cambió la relación con la gente. Que sí me conocía. Que, por ejemplo, me dice, ay, ahora que sos famosa. Te miran de... Claro. A ver cómo te comportás. Ahora que sos famosa hace tiempo que no venís a casa. Mudaste a España hace tres años. ¿Cómo era tu casa? ¿Qué me hablas? Claro, eso sí. Y la gente alrededor... O si no te dicen eso, ahora que sos famosa y me pasa de verdad, que esto lo cuentan en el show, que yo voy mucho a la feria, ¿tá? Entonces, siempre hay alguien que me dice, ¿me puedo sacar una foto? Y es uno. Pero 500 alrededor dicen, ¿quién es esta? ¿Y esta quién es? Entonces, no... No, claro, no es. Algunos me conocen y otros... Y cómo te llevas con el grupo, obviamente. Se ve divino, ¿no? Son amigas. Tuve la suerte siempre. Siempre que trabajé de hacer reír, trabajé con gente divina. Las chiquinas me recibieron re bien. Yo tenía un miedo. Me mancho toda cuando estoy nerviosa. Estaba... Me mancha gigante. Pero divinas. Yo conocía... Soy amiga de Lucía y después al resto no las conocía. A Cata la había visto una vez y a Luciana y a Gige nunca las había visto en persona en mi vida. Divinas. ¿Y con Lucía cómo se conocía? Ah, Lucía... Una historia oculta, ¿no? No, para ir a stand-up. En stand-up nos conocimos. Ella... O sea, éramos conocidas, pero no éramos amigas. Y un día me dijo, quiero hacer una obra de mujeres. ¿Te prendés? Obvio. Si no me hubiera dicho ella, nunca hubiera hecho un teatro. Realmente. Porque me asusto. ¿Vos sos tímida o vergonzosa? Me da vergüenza. Tímida no soy. Pero lo hago igual, o sea... Claro, porque te subís al escenario y te enfrentás a un montón de gente y quieras o no, desnudás tu personalidad. O sea, cosas que te pasan a vos. Sí. Me da vergüenza hasta que me suba al escenario. Y es porque arrancata. ¿Cuál es? Porque tiene que haber un chip, algo, un botón, algo, ¿no? Sí. Que tienen los actores, digamos, que aquellos que tienen esa condición, tímido o lo que sea, pero subís el escenario y lo dejás atrás. Es como muy loco. Pero no te sucede, estoy seguro, en otro ambiente. Yo no hablaba en público, jamás. O sea, la primera vez que... Es verdad esto, parece un chiste, pero la primera vez que tuve que gritar puerta en un ómnibus, casi me muero. La primera vez que lo... Porque me daba vergüenza, no sé, no quería que la gente me mirara. Mirá ahora, tratando de vender entradas. Pero aparte me acuerdo siempre que grité puerta y lo grité tan mal que el hombre me abrió la puerta en la mitad de la cuadra y había un contenedor y no sabía cómo decirle que no me podía bajar. Y grité contenedor. Y así fue. Después de esto, ya está. Y sí, no sé qué es. Cuando me subo, digo cualquier cosa. Y a nivel familiar y demás, perdón, nunca te dicen, no, esto capaz que no lo cuentes. No, mi padre. Mi padre, pobre, está curado de espanto. Yo le digo, antes le decía todo lo que iba a decir antes y se reía así, todo bien. Y ahora me dice, no, dejá que me sorprenda, no me cuentes nada. Pero nadie se enoja, nadie te pasa factura. No, 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 nada. Va siempre, pobre, mi padre. En serio, obvio. Es tan divino. Sí, porque aparte, falta que me diga, te olvidaste de tal chiste, porque se lo sabe de memoria, obvio. Qué divino. Y sos de comunicarte con el público también, porque también eso cambia presentación a presentación. No, hay una que se ríe más, hay otra que hace algún gesto o que le da vergüenza o algo y las captás ahí al momento. Algún comentario. O sea, antes yo era presentadora en los bares y eso, y hablabas más con la gente, sí, y los que se prenden. Pero ahora en el show, capaz que hago algún comentario, si viene al caso, pero no agarro a la persona, porque sé que la mayoría no quiere eso. Por eso siempre digo, siéntense adelante, ¿no? Yo les juro que no los agarro. Te pasa, no agarrarlos, pero afirmarte en uno que ves que la está pasando bien, muy bien, digamos, entonces es como que lo tomás como un faro, ¿viste? Es como, este me salva, no sé cuánto. O al revés, capaz que hay alguno que vos ves muy duro, muy duro, muy... y vas ahí, vas ahí. Sí, ese me aguanto por lo general hasta el final, y al final le digo, ¿por qué me pusiste esa cara toda la noche? Porque aparte ahora con los tapabocas. Claro. Ah, y la otra vez había una mesa de cuatro muchachas que lo único que le veía era el tapabocas. Yo decía, la están pasando mal, y ya al final les pregunté. Me dijeron, no, divino, no sé qué. Y dije, bueno, igual ya pagaron, no importa. Es el final. No, pero es, sí, sobre todo, como soy bastante insegura, miro al que no está riendo. Como que querés lograr que se ría. Pero aparte pasa, por lo general, que si vos estás seria y yo los miro a ellos, cuando yo no te estoy mirando, vos sí te reís. Por lo general es, tipo, no quiero que me agarres, entonces te miro así con desconfianza. Tranquilo, yo no los agarro. ¿Y creés que hay un humor femenino y un humor masculino? ¿O hay un humor en general? Hay en general. Cada uno habla, creo, en mi caso hablo de lo que me pasa a mí. Yo no puedo hablar de cosas que le suceden a los hombres fisiológicamente porque no tengo esas partes, digamos. Me estoy portando sote porque es mañana, ¿eh? Claro. Pero, no, yo creo que todos podemos hablar de todo. Que eso es lo que está buenísimo. Nosotros hace, cuando empezamos con Lucía a hacer, el show se llamaba Minas, nos preguntaban, ¿puede ir mi marido? No, los depilamos en la puerta. Claro, sí, pueden venir. Y ahora yo, al final del show, siempre pido que prendan un poco la luz y miro y es casi la misma cantidad de hombres y mujeres. Para mí eso está cambiando. Creo que el programa también... Claro, y eso te iba a preguntar. ¿Cuánto ayudó también que tuviese un programa de mujeres, de un humor con mujeres? Para mí es maravilloso. Porque sí, porque la gente como que está tipo, ah, qué bueno que haya... Porque es muy masivo. Yo antes lo que hacía en un bar o en un teatro o algo, era gente que iba porque me quería ver a mí o quería ver humor. Ahora hay un montón de gente que está distraída, cocinando o cenando y está viendo algo que capaz que no le hubiera llegado de otra manera. Y para mí está mucho más abierto. Yo qué sé. ¿Y con la gente del interior has tenido oportunidad de presentarte en el interior? Fui a Colonia hace poco, divino. 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 A mí me da cosas tipo, si no me invitan, no voy. Sí, sí. Y hace unos años fui a una gira por Chile y por Perú. Mirá. Ay, estuvo buenísimo. También un poco me invitaron. Un colectivo de comediantes mujeres, manzanas de Eva. Y eso fue maravilloso. No conocía ni Chile ni Perú. Dije, estoy conociendo países por hacer reír. No lo puedo creer. Y me pagaron. Es excelente. ¿Y el humor cambia en determinados países? Sí, no me entendieron nada. ¿No? Pero se reían igual y es lo que más importaba. Sí, tuve que hacer unas preguntas antes de algunas palabras claves de los chistes y tal. Fue re divertido. Yo me copé. Quiero ir de vuelta. Firmé mi primer autógrafo en Perú. Total, me hice la famosa. O sea, dije, sí, en Uruguay. Me acuerdo que el otro día hiciste, porque yo soy fan del programa. ¿Qué? Me considero sumamente fan del programa. Y el otro día dijiste algo que no se podía decir en Chile, que acá decimos mucho, cuando tomamos. Ah, de pico, claro. Claro. Y ahora me vino a la cabeza. Seguramente lo aprendiste ahí. Eso lo aprendí ahí. Exactamente. Me pasó real. Que yo, bueno, no sé si se puede decir. No se puede decir. No importa. Dí que, no, que el pene en Chile es pico. Entonces, yo me pedí un refresco y dije, no, gracias, tomo el pico. Y se me armó tremendo oliva. Y la childa me dijo, no, 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 decíle que querés un vaso. Dije, bueno, está, quiero un vaso. Y después me explicó. Que no era por las cosas, claro. Yo qué sé, normal acá en Uruguay. Claro. Bueno, Leti, vamos a jugar ahora, pero vamos a recordar entonces en el Teatro Movie. Sí. ¿Qué día? ¿Qué hora? El 6 de noviembre, 21 a 30, ¿verdad? Exactamente. Las entradas en muy.com.uy o boletería del teatro. Muy. Perfecto. Zafada. Zafada. Y apúrense porque... Llegan poquitas. Llegan poquitas. Llegan poquitas. Obvio. Qué felices. Bueno, vamos a jugar. ¿Te parece bien? Vamos a jugar. Rafa. Sota para cantar. Perfecto. Contra Leti, Leti contra Rafa. Bueno, más o menos, por suerte, Marianita se encargó de explicarles en la pausa, a ver cómo se trataba. Al pie, la letra. Vamos a jugar el día de hoy. Bueno, acá están las letras. Voy a dejar la carpetita para este costado. Dale. Vamos, Lu. Hacemos mitad y mitad, ¿te parece? Dale. Leti, soy muy poco competitivo. Vení, Lu. Sí, no, dejame ganar que soy hija única. Ojo. Nunca jugué con nadie, Rafa. Bueno, atención. No pueden tocar el timbre y ponerse a pensar qué canción cantar, ¿eh? O sea, ya tienen que... Hay que tocar... Hay que tocar convencido. ¿También? Llegan al timbre ya con la canción... Y en cualquier momento de la canción pueden cantar. No tiene que ser el título de la canción, sino tienen que cantarse el parque. ¿Y hay que afinar? Dicen lo posible. Bueno, entonces ya me enamoré. Bueno, ¿prontos? ¿Listos? Ya comenzamos con la primera letra que es la L. La, 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 hay un montón, chiquilines. Ay, qué difícil. Ay, pensá. Vamos, Leti. La, 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 voy a reír, voy a... Llorar es vivir, vivir. La 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 Muy bien Ayudó, viste Leti Ay, fue re La 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 Pero hay una parte, habla con Marcante Es verdad Perdón, la de Vicentico que es La vida Los caminos de la vida Claro Me fui para ahí y no sabía cómo era Pero no me venía la vuelta Y me tranqué justo en Vicentico La 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 Bueno, arrancamos con la segunda letra Vamos, la segunda letra es La griega Vamos Leti Te extraño, te olvido Y te amo de nuevo Pará, empezá Error, error Y te amo de nuevo Ay, mata No, no vale No, no vale Arrancamos de nuevo Arrancamos de nuevo Bueno, la segunda letra, Lu, vamos de nuevo Es La O La O No me hagas Pará, pará, pará Papá Noel dice Ojos de papel Ojos de papel ¿A dónde vas? ¿Es esa? Bien Llegásame a tu casa No será letra Bien Chao Ojos de papel Pará, Rafa A ver si nos ponemos Dale No, dos a cero No, dos a cero, vamos Yo te la digo El aproximado Dale Está, Lula Está pasando mal Todo bien Yo me estoy divirtiendo No hay problema No, pará, defenderos de este equipo Con una letra No hay problema No soy el compensado Que es competitivo así Vamos, atención Jamás le podría ganar a una dama Ay, casás La Rafa Por favor Intivo, va La letra es La I Ay Isla bonita La, 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 la ¿Quién la canta? La, 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 la No se puede creer Bueno, está bien Gracias, Madonna Gracias por todo lo que nos dice La, 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 la Bueno, igual ya está arriba Leti por dos puntos Vamos, Rafa, uno Vamos, Luz A ver La próxima letra es La letra M M Macarena Tu cuerpo es para darle alegría Cosa buena Dale a tu cuerpo alegría Macarena Ey, Macarena Bien, Leti Tres a uno ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? Cinco Al mejor de cinco Así la Así quedamos La próxima letra es La H Juego Vamos a ver Vamos a ver Un poco ¿Qué es una cántica hinchada? No, no A mí, perdón A mí no me dijeron No A mí me dijeron una canción No ¿Tenés alguna así Que podés dar con H? Perdiste el turno, Rafa Con H Con H ¿Sacamos? Bueno, vamos La otra letra Vamos porque A ver La letra Acto fallido A ver R R R Rafa, Leti R R R Ay, una canción R Ay Dale Rosa, rosa La maravillosa Como blanca Rosa Como La maravillosa La maravillosa La maravillosa Muy bien La maravillosa No sabe la letra De ninguna canción Qué rica Bueno, muy bien Tres a dos Se está acercando Leti Vamos la próxima letra, Lu ¿Hay que llegar a cinco? A cinco A ver ¿Qué? La K Ay, qué Me viene a la auténtica La K Cuatro Se te arranca la cabeza Tres Dos Uno Nada Hay, había algo No, con la La K Bueno, yo que sé Una mejor letra, Lu Vamos La de Koala A ver Vamos a la próxima Ay, qué maravillosa Ay, me ganaste con la suya El uno Ya, ya, ya Este ritmo nuevo Voy a bailar Su, su, su Excelente Ahí está uno Rafa, está uno Sí, sí, sí Cuatro, dos Vamos a la próxima Bueno, atentos Atentos La próxima letra es La D Dale Despacito Suavemente Amame Amame Amara lenta Creo que era la otra Muy bien, Rafa Despacito Pero yo no Mucho más Valeria Lynch Ahí está Bueno, muy bien Vamos para la próxima Lu A ver Ojo, ojo Cuatro, tres Ojo que vengo La T La T Re fácil La T Tantas canciones hablan que dicen T Sí Sí Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Ya te imaginaba así Uy Opa Te amo Lo único No, 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 no Rafa, juicio Cortate bien Atención Cuatro a cuatro Leti, Rafa Opa Qué divino final Es esta Me encantó Es esta, ¿están listos? Sí ¿Están listos? Ya La P Ay, la cantidad de cosas que se me viene a la cabeza Juicio No las puedo decir Juicio Rafa, juicio Leti P P ¿Te ha gustado mucho este voto? Eh Eh Ah Cristian Castro Cristian Castro Cristian Castro Ay, no sé Seguimos Está Vamos a la próxima Es esta Con la Marte Ah, sí La próxima letra es la S S, S, S Solamente una vez Muy bien Amé la vida Muy bien ¡Vamos! ¡Vamos! Un aplauso a Leti Con la ganadora Me dejó ganar Lo que quiero ganar Muchas gracias Muy bien, Leti Venía acá en medio Bueno, repetimos entonces Teatro Muy Teatro Muy El sábado que viene El sábado 6 de noviembre 9 y media de la noche Tremenda Pada Zafada Con banda musical Con banda invitados Muchos chistes Muchísimos Divina, divina Bueno, fuerte el aplauso Para despedir a nuestra compañera Leti Muchas gracias Muy bien Nos vamos ahora al móvil